Voces del Sol Y también quiero invitar a la responsable que mostró a la maestra Claudia Reine Salgo a caminar por las cinturas clóscicas del sur Y soy la región más de cerca del viento y de la luz Siento al caminar tomada piel y américa en mi pegue Un camisaje y un río que guiara en mi voz Su caudal Vaya, mi avvio Perú Nuestra voz es agua y esparciera Vaya, mi avvio Perú Vaya, mi avvio Perú Nuestra voz es maravilla ¡Gracias! 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 La noche yo canta, el marco mexicano, y de la suerte la risa, con un grito en la voz, en la voz. Un aplauso para la voz en el sol. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.